Nunca conocí Alguien como tú Nunca imaginé Enamorarme así Darte en cada beso Parte de mi vida Y todo es por ti Mi amor por ti Nunca sentí Lo que siento hoy Aquí entre tus brazos Temblando de amor Diciendo palabras Que a nadie le dije Y todo es por ti Mi amor por ti Quédate conmigo Quiero hacerte mía Déjame abrazarte Que la noche es fría Quédate conmigo Hasta la mañana Quiero que esta noche Tú me besa el alma Soñé con amar Pero nunca sentí Que un amor tan grande Fuera para mí Pero mis plegarias Llegaron al cielo Y llegaste a mí Y llegaste a mí Tú me besa el alma Quédate conmigo Quédate conmigo Quiero hacerte mía Déjame abrazarte Que la noche es fría Quédate conmigo Quédate conmigo Hasta la mañana Quiero que esta noche Tú me besa el alma Quédate conmigo Quédate conmigo